Y decenas de trabajadores de la construcción realizaron una manifestación en rechazo a las supuestas pretensiones del Consejo Nacional de la Empresa Privada de presionar al presidente Danilo Medina para modificar la ley 6-68 y eliminar así el Fondo de Pensiones y el Seguro Social. También la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción reaccionó a las supuestas intenciones de eliminar las conquistas de los empleados del sector y afirmó que a partir de enero podrían iniciar manifestaciones de protestas. El gobierno tiene que pensar que las pretensiones del CONE no pueden ser complacidas en virtud de que los trabajadores de la construcción conformamos más de 250 mil trabajadores sin lo extranjero que hay aquí en el país. Porque cualquiera que ve proyectos y no sabe descifrar lo que los empresarios proponen, cree que ellos están proponiendo algo bueno porque ellos lo hacen en enunciado, sin detalle. Pero cuando tú conoces la ley a fondo y has estudiado la propuesta gubernamental, la propuesta sindical, tú te das cuenta que su propuesta es totalmente contraproducente a esas dos propuestas. Un barril sin fondo lo quieren todo para ellos y no nos quieren dejar nosotros, nada los pobres, nada que dirijan los obreros, ellos quieren que funcione. Decenas de trabajadores de la construcción marcharon desde el Parque La Lira hasta la Torre Empresarial del CONEP para manifestar su descontento en torno a la solicitud.